La última, es un poco, no es difícil, no es difícil, pero es que tú has nacido un día muy bonito, que es el 6 de diciembre, el día de la Constitución, que yo le voy a seguir llamando el día de cumpleaños, si Vidarte me lo pone, yo le voy a llamar, eh, Vidarte, muévemelo para el 6 de diciembre ya, y, no, yo ya sé, que Jacinto estuvo trabajando muchos años conmigo, yo que me hagan aquí que la puerta, habiendo nacido el día de la Constitución, y viendo todo lo que está pasando en este país, tú como deportista, ¿cómo te sientes? Pues mira, yo como deportista, ¿sabes cómo lo veo? Lo veo yo que yo creo que estamos en un, en un programa de deporte, en una cadena de deporte, y yo creo precisamente la gente que pone hoy Radio Marca, es porque quiere escuchar hablar de deporte y no de política ¿Y cuándo vamos a conseguir que no se mezclen las dos cosas? Yo no las mezclo ¿Nunca? Nunca Pues eso es una buena... Ahora te ha toreado, reconoce ahora te ha toreado No, es que iba para torero también Tú eres muy torero Iba, iba para veterinario, le dije que iba para veterinario, ¿es verdad que ibas para veterinario de pequeño? Sí, sí, era lo que me, 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 me apetecía, siempre me han gustado mucho los animales y, y sí, sí Y sobre todo los pájaros Bueno, los pájaros ¿Qué tenías, qué tenías tú con los pájaros? Los pájaros porque no podía tener leones en casa, entonces ¿Y qué tenías, y pues tú les hacías cantar y esas cosas? Bueno, yo, yo tenía todos los pájaros, yo todo bicho que me encontraba por la calle iba para mi casa, de hecho hasta, hasta un búho llegué a meter, que recuerdo que la chica de la limpieza de casa, pues Un día abrió el armario, yo no había dicho que tenía un búho, claro, si digo a mi madre que tengo un búho, pues no me dejan entrar en casa Y salió el búho cuando abrió el armario ¿En serio? Sí, 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 así fue, y imagínate el pedazo de búho con los ojos así de grandes Pero, sí, sí, siempre me han gustado mucho los animales Fíjate, la mujer de Florentino Pérez, que en paz descanse, Pitina Sandoval, era buena amiga de Radio Marca, buena amiga mía, y ya me contó muchas veces que ella tenía en su casa varios loros con nombres de presidente del Real Madrid O sea, tenía un nombre que se llama Santiago Bernabéu, Ramón Mendoza, y tenía loros con los nombres de los presidentes Eso siempre se lo recuerda a Florentino cuando hablamos con él, y lo recordamos porque le ha hecho mucho de menos Le ha hecho mucho de menos, que es una fenómena, era una fenómena y que en paz descanse estará ahí arriba seguro disfrutando también de su Real Madrid Tenía loros con los nombres de los presidentes, Eduardo, real como la vida misma Es real como la vida misma Es otro nivel ya Estamos a otro nivel aquí en T4 en Radio Marca Amigo, que te vamos a dar la paliza más, que ha sido un placer enorme tenerte con nosotros, mucha suerte Que hagas lo que te dé la gana, que ya te lo ha ganado también, es verdad Y que gracias por estar en Radio Marca y gracias por todas las alegrías que nos has dado Y por hacernos llorar y sufrir y disfrutar contigo, eh Ha sido un placer Que vaya todo muy bonito, eh Gracias Gracias, Eduardo Un placer, como siempre La Varga, muchas gracias Junto con Miguel Indurain, el más grande de nuestra historia, eh Aquí en Radio Marca Sin duda, aquí en Radio Marca, gracias Aquí en Radio Marca, la radio del ciclismo Y aquí en Radio Marca, gracias Y aquí en Radio Marca, gracias Y aquí en Radio Marca, gracias